Presta atención al sonido y persigue las abstracciones. Explora la combinación de la música china y occidental y aspira el pensamiento filosófico interno en las obras musicales. Como la primera generación de estudiantes chinos que se especializó en composición después de la reforma y apertura de China, aprovecha la esencia de la música occidental y crea un estilo único. En nuestro capítulo de hoy, entre bambalinas, les invitamos a conocer a Chen Xiaoyong, compositor chino en Alemania y profesor de composición en el Conservatorio Nacional de Música y Teatro de Hamburgo. Chen Xiaoyong nació en Beijing en 1955 y se graduó de la Facultad de Composición del Conservatorio Central de Música de China en 1985. En el mismo año fue admitido en la clase magistral del compositor Giorgi Ligeti del Conservatorio Nacional de Música y Teatro de Hamburgo y se convirtió en uno de sus últimos discípulos. Desde 1987, sus obras se han representado con frecuencia en varios países y han sido ampliamente elogiadas. El álbum grabado por la Orquesta de Cámara Filarmónica Alemana para él ganó el mejor disco de doble mes alemán de 1999. La Orquesta de Radio del Norte de Alemania celebró un concierto de cuatro horas de las obras de Chen Xiaoyong en 2008. Chen todavía se emociona mucho cuando recuerda su decisión de ser uno de los primeros compositores que estudiaron en el extranjero después de la reforma y la apertura de China. El álbum grabado en el extranjero 希望 mi vida de un ambiente no solo de un país o un pequeño ambiente. El álbum grabado por la mejora. El álbum grabado al marco de lucha de la norma de lucha de lucha como mi objetivo. De esta ocasión, la oportunidad para llegar Cuando llegué a la época, no es como hoy, no hay muchas condiciones. En 1980 y 1980, la primera vez que escuché a Judge Dígat de la obra de la obra y el nombre de la obra y la obra de la obra. Porque en la universidad de 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 la universidad. Entonces ella en Egipto Por ejemplo, se me volteó a llegar. Para encontrar aquellos datos Voy a recrearla Para comprar cualquier clase Son de arqueñas en el cambio de cine El proceso de cine En el conjunto de los países En el conjunto de cine No se presentan los datos Son de acuerdo al contexto Naturalmente más En este momento En los años atémen En el año del año En el año deshalb En los años de cuentas Lo que en el año Todavia en la noche Durante sus cuatro años de estudio en Alemania con Giorgi Ligeti, Chen Xiaoyong compuso diversas obras que fueron ampliamente elogiadas. En su creación enfatiza una nueva musicalización después de su profunda comprensión de la música local, la música europea y su cultura. La forma de la música moderna de Chen es novedosa, pero aún se puede sentir la estrecha relación de su música con la cultura y la idiosincrasia de los chinos. En este año, en este año, en la época de la música, ya ya se ha pasado, ya se ha pasado. En el año pasado, ya se ha pasado. En este año, en este año, lo que me parece que es importante, es que uno de los que tiene que ser un buen conocimiento, un buen conocimiento y un buen conocimiento. El uso de suerte. Actualmente, Chen Xiaoyong es profesor de composición en la Universidad de Música y Drama de Hamburgo y académico de la Academia de Artes Libres de la ciudad. Desde 2006, trabaja como profesor especial en el Conservatorio de Música de Shanghai y el Conservatorio Central de Música en Beijing. Durante estos años en China, Chen ha aprovechado las oportunidades de intercambio académico para formar a talentos de composición chinos que se identifiquen con la cultura tradicional y tengan una visión global. Fui a la clase de Chen durante mi maestría. Me siento muy honrada de poder asistir a su curso ahora en el doctorado. Todos sabemos que el maestro Chen es un compositor muy famoso en Alemania. No solo nos explica su idea sobre la nueva música del siglo XX, sino que también trae su trabajo para compartirlo con nosotros. Este curso no es simplemente para transmitir conocimientos, sino una forma muy buena de interacción entre profesores y estudiantes por medio de la discusión. En mayo de 2018, los German Record Review Awards anunciaron la lista de los premiados del segundo trimestre del año. Un total de 157 jueces de Alemania, Austria y Suiza revisaron todas las grabaciones publicadas durante el trimestre y seleccionaron 29 obras de 32 categorías. Entre ellas, Imaginative Reflections de Chen Xiaoyong ganó el mejor disco de música moderna y al compositor le fue otorgado el premio al mejor artista. La música e Imaginative Reflections nos muestra la belleza del fluir de la luz y la sombra, por lo que parece que la luz salta y diverge en distintas direcciones. La música y otra es un poco más. La música es un poco de autoridad, no, esta franja es un poco de autoridad. La música es un poco de autoridad. El otro seré de la música puede ser un poco de autoridad. Y el tercero, la canción de la historia propia es el sorteo de datos. Es un objetivo de eso. Pero nadie se dice que en Japón enozco, a este valor. Por el mismo proceso de hacer este producto del negocio. Por el proyecto de la verdad, de hecho, la gente se dice que normalmente, si decide que yo iba a nadie, ya no iba a lo de Venezuela, Pero en realidad, yo no soy de todo el mundo. Desde el punto de vista de Chen Xiaoyong, la música debe combinarse con el espíritu de los tiempos, que no solo es un toque auditivo, sino también un concepto y un pensamiento. Chen ha estado buscando constantemente nuevas direcciones y posibilidades en el arte de la música moderna. No hay gente necesaria de ser un espíritu, sino que no hay gente necesaria de ser un espíritu. En el mundo de la sociedad, hay muchas personas que se encuentran a la música, se encuentran a la música, se encuentran a la música, y a la música. En este sentido, yo creo que es muy orgulloso. Gracias.